Música Dios soy el que te ama, es otro quien te tiene, soy dueño de tu amor y el de tu persona Yo te llevo en el alma y el te viene en su hogar, que raro laberinto, yo solo lo he buscado Pensar que antes mi vida tan mesurada y sola, me la cambiaste toda cuando te conocí Separado viviré de este amor que me asesina, que sus besos me mezquina, que me toma voluntad Con un beso solamente, me ha robado hasta la mente, yo ya no se vivir Con la promesa de una noche, me ha llevado hasta el derroche, le di todo lo de mi Una noche solamente, esperando estoy siquiera, si supieras que maneras que yo tengo para amarte En mi cuarto de estudiante, no quisieras ya salir Música Separado viviré de este amor que me asesina, que sus besos me mezquina, que me toma voluntad Con un beso solamente, me ha robado hasta la mente, yo ya no se vivir Con la promesa de una noche, me ha llevado hasta el derroche, le di todo lo de mi Una noche solamente, esperando estoy siquiera, si supieras que maneras que yo tengo para amarte En mi cuarto de estudiante, no quisieras ya salir Una noche solamente, esperando estoy siquiera, si supieras que maneras que yo tengo para amarte En mi cuarto de estudiante, no quisieras ya salir Una noche solamente, esperando estoy siquiera, si supieras que yo tengo para amarte En mi cuarto de estudiante, no quisieras ya salir